hola mundo bienvenidos de nuevo por el canal bueno pues hoy os quiero hablar de bmw y es que recientemente ha sido la reunión general extraordinaria de accionistas ha sido en múnich alemania y bueno pues el ceo de bmw no ha salido muy bien parado en esta esta reunión de accionistas y es que ha sido muy criticado por el tema de la movilidad eléctrica de que bmw no está apostando como debería por la movilidad eléctrica tenemos el caso por ejemplo pues de la vicepresidenta de la asociación de accionistas que bueno pues le ha recriminado de dónde está este vehículo que va a plantar cara que va a poner batalla a tesla vale que no disponen de ningún vehículo eléctrico que presente batalla a tesla y que se les está comiendo el terreno a pasos agigantados ahora mismo bmw el único vehículo eléctrico que tiene es el i3 que apareció por el año 2013 y que durante este tiempo sí que ha ido mejorando pues bueno le han hecho mejoras técnicas mejoras pues de diseño etcétera pero es el único modelo que dispone sí que bueno pues van a salir de aquí a nada 10 híbridos enchufables pero esto no convence a los accionistas los híbridos enchufables tampoco es que sean bueno pues muy unos vehículos buenos por decirlo de alguna manera en el tema de esto de la movilidad y muchas veces como ya hemos visto hay gente que directamente ni siquiera llega a enchufar el coche es decir no llega nunca a utilizar la batería y bueno pues no lo ven los accionistas como una estrategia buena hacer híbridos enchufables en el año 2020 pues va a sacar un sub el ix3 que supuestamente es el que tiene que hacer más competencia al model 3 de tesla pero qué pasa el tras la model 3 ya lleva bastante tiempo pues en el mercado bueno bastante tiempo me refiero ahí en eeuu del año 2017 aquí en europa ya desde comienzos de este mismo año 2019 y cuando aparece pues claro ese terreno ya que lleva el model 3 es un terreno ganado y ahora mismo pues bueno la competencia llegaría ya algo tarde igual se lo han recriminado al ceo de bmw de por qué esto para el año 2021 aparecería un crossover también de bmw sería el i4 vale pero igual no se le ve con muchas ambiciones al ceo en esto de la movilidad eléctrica los accionistas le están plantando cara y diciendo bueno pues que esto debe cambiar y que deben retomar los caminos para que la movilidad eléctrica sea algo fundamental para bmw pero el ceo no se le ve mucho por la intención porque bueno sigue todavía apostando por los motores térmicos inyectando dinero y demás y los accionistas están un poco viendo que ese no va a ser el futuro y que la compañía se puede ver perjudicada siguiendo esa estrategia en definitiva los accionistas son los que bueno pues ponen más o menos la pasta y los que están preocupados y bueno pues pueden ver cómo sus acciones se pueden ver perjudicadas aquí a corto plazo bueno de momento estamos así con con bmw el ceo yo os digo lleva desde el año 2015 en el cargo y parece ser que tiene la cosa compleja en bmw ahora mismo está un poco en tensión allí ahora mismo tanto la junta de accionistas como la junta de bmw gente no lo sé yo os digo el tiempo nos dirá ahora eso sí vosotros aquí abajo en caja de comentarios me podéis decir vuestras impresiones como siempre y recordar en nuestra mano está el poder hacer de este mundo mejor mundo por mañana nos vemos ser buenos hasta luego